Bienvenidos a un nuevo episodio de Azopao el podcast, estamos en la quinta temporada, ya vamos por el episodio número 3, esta temporada se pone muy buena, hemos tenido otros actores, pues estamos cada vez más subiendo la vara, hoy vamos a tener una conversación muy muy interesante, les voy a decir con quien ahora, pero antes de eso, quisiera invitarles a probar los productos de mi patrocinador principal, Hugo Pork, si tú no has probado el salame de Hugo Pork, su longaniza, eso es el final, pruebe eso y después tú hablas conmigo. Bueno, mientras tanto, hoy quiero presentarle a una chef francesa de ascendencia, se dice, ascendencia haitiana. Hakenhae, mitad y mitad. Mitad, mitad. Mitad y mitad. Es una mezcla muy interesante, más de 20 años de carrera, mixóloga, una chef bien dotada, pero sobre todo, hoy me tiene una conversación muy interesante, así que quédese ahí conmigo. Bienvenida, Chef Canel, a Azopao Podcast. Bien, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti. De verdad es un honor estar aquí y poder transmitir y decir todo lo que vamos a conversar. Gracias, para mí es un honor que estés aquí conmigo el día de hoy, que podamos tener esta bella conversación. Y luego de una carrera tan larga, digo larga, porque hoy en día se vive mucho lo que es la inmediatez. La gente hoy quiere éxitos rápidos. Y viendo todo este trayecto, este camino, Chef Canel, ¿cuáles han sido tus cimientos? Mira, lo de Chef, vamos a dejarlo ahí como un nombrecito lateral. Yo, como comenté una vez, soy odontóloga de profesión, pero sobre todo soy muy hiperactiva. Y cuando yo empecé a estudiar odontología, me di cuenta de que tenía pasiones encontradas, tú sabes, como sentimientos que realmente quiero quedarme en una oficina, eres hiperactiva, quiere estar ahí sentada. Y entonces en el entretenimiento de hobby me he puesto a aprender cocina. Yo pensaba que sabía cocina hasta que fui a la escuela de cocina y me di cuenta de que no sabía nada. Nada. Porque la verdad es que el estudio, en conjunto con la práctica, es muy importante. Pero, pero, al ser mujer en un ambiente donde las carreras en ese momento eran solo para hombres, se me hizo un poco difícil poder enganchar en la, vamos a decir, en el área que me gusta. Siempre ustedes preguntan, cuando quieren saber qué hace el chef, cuál es su doctrina, cuál es su comida. Claro. Pero es una pregunta que para mí sería muy difícil de responder. ¿Por qué? Porque se supone que en el aprendizaje que uno va creciendo o aprendiendo, uno tiene que ir probando diferentes doctrinas para saber qué te gusta y cómo construir tu propia marca o tu propia esencia, tu propia personalidad culinaria. ¿Y tú no entiendes que el mercado empieza desde la escuela a adoctrinar a los estudiantes? Porque, fíjate, no tenemos un mercado tan variado. Aquí predomina mucho tipo de cocina y una bastante que es de tus orígenes. Aquí se abren muchos restaurantes de comida francesa. ¿Francesa mediterránea? Claro, sí. ¿Qué mediterránea? Hay que mezclarlo. Hay que mezclarlo. Todavía, mira, todavía no puedo decir que he encontrado un restaurante francés, 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 de su origen, base, y lo que han habido no le ha ido bien. No le ha ido bien. Hay que decirlo así. Para que funcione en RD hay que funcionar. O tú tienes una identidad muy marcada y tú lo llevas desde el principio y lo mantienes, o tú te quieres llamar WorldWise y haces un restaurante completamente variado. ¿Qué deja más dinero? Eso depende de ti. Eso depende de ti. Porque si tú no trazaste una meta inicial de qué es lo que tú vas a ofrecer y vas a ir a copiar lo que le hace el otro, entonces simplemente estás haciendo un copyright de lo que hace el vecino. Sí, yo para no decirte algo que tenemos tres años diciendo lo mismo, ya posiblemente la audiencia lo ha escuchado en numerables episodios. Nosotros lo hemos dicho muchas veces aquí, sin temor a equivocarme, el 96% de los menús son todos iguales. Pero eso tiene una tendencia. Y desde mi punto de vista, mi análisis, yo entiendo que el comensal dicta por dónde va la cosa. No siempre lo que quiere el dueño, porque el dueño de un restaurante básicamente viaja, le gustó un sitio, se metió para Mónaco, para algún sitio raro se metió, le gustó un restaurante chulo, tiene el dinero, vamos a llevar eso a República Dominicana. Pero, ¿tú entiendes que hay un público aquí para eso? Yo me dedico a las asesorías hoy en día. Ok. Ya después de haber pasado por todas las posiciones de una cocina, con mucho orgullo. Hoy en día me dedico a la creación y branding, apertura, diseño de todo lo que es un restaurante. De A a Z. En toda la parte culinaria y A y B. Lo primero que tú diré es lo que te digo. Lo primero que todo el mundo pregunta, ¿qué es lo que tú quieres hacer? O sea, ¿qué es lo que tú quieres vender? ¿Cuál tipo de cocina es la que tú quieres vender? ¿Y qué tú andas buscando detrás de eso? Porque una cosa es que yo soy un apasionado y yo quiero hacer una cocina de autor, yo te recomiendo que haga un restaurante pequeño. Un restaurante personalizado y pequeño donde tú vas a tener una interacción con el comensal. Ahora, ¿tú quieres monetizar dinero? ¿Tú quieres hacer un negocio que vaya mucha gente, que te da la moda? Bueno, pues tú te veías una tendencia que es tipo americanizada, tipo franquicia, de mucho volumen, también con recetas estándares, que ahí pasa lo que tú comentas. Y luego está lo creativo. Yo quiero un restaurante parecido al de allí. O yo fui a un lugar y vi algo parecido a esto. Y entonces vemos el menú, se lo entregamos al chef y le decimos, yo quiero que tú copies eso. Chef que se respeta no hace eso. ¿Cómo vas a copiar el menú de otra gente? Pues hay mucho respeto en esta industria. Bueno, no sé. Siento que eso es como un diseñador que va y coge el diseño de otra persona, un logo, y lo reproduce cambiándole tres líneas. ¿En serio? Wow. ¿Y tú te llamas chef? Oh, chef, vamos a decir de autor. No, amigo. Claro, las bases son las mismas. No vamos a decir que no. Las bases son las mismas. Pero dele su identidad. Entonces, ahora, si usted contrató a alguien para que le reproduzca un menú entero, igualito, ya es su decisión de la persona que usted contrató. Pero creo que por lo menos hay tantas opciones de variar, detallitos. Hay muchas maneras, hay muchas maneras. Ahora, de que la gente anda buscando lo mismo. ¿Qué te digo? Entonces, tú entiendes que la gente y no el mercado que ofrece lo mismo. Es que, es que, mira, es difícil responderte esa pregunta porque hay un público que sí va al restaurante y te va a pedir lo básico y tú tienes que tenerlo, aunque sea con otro nombre o una versión tuya. Haga su ensalada César, pero haga la suya y usted va a venir a mi restaurante y la ensalada, en vez de venir en un plato, pues viene en un tazón o viene en una copa. Es diferente. Bueno, sí. Está ahí. Tiene los elementos de la César, pero no tiene que estar exactamente como la del vecino. Pero es una César. ¿Correcto? Y tomando esa premisa de lo que estamos conversando, ¿por qué tipo de cocina te decidiste? Dado que las academias te abordan con mucho tipo de cocina y te van preparando, forjando, para que tú te puedas sentar en el mercado laboral dominicano. Tú dijiste algo muy importante. Tú dijiste. El restaurante no está diseñado para que el dueño le guste. ¿Correcto? Eso no tiene, igual con el cocinero o el chef. Claro. Yo no estoy haciendo un restaurante para mí. Yo estoy haciendo un restaurante para un proyecto. ¿Qué me gusta a mí? Ah, a todo lo que yo hago le voy a poner identidad. Yo soy de la línea mediterránea. A mí me gustan las hierbas, me gusta la mantequilla, me gusta el olor de la set, me gustan los buenos cortes. ¿Entiendes? Hay una línea que me gusta. Pero eso no quiere decir que como profesional tú me pidas irme por otro lado y yo no lo puedo hacer. Y si no lo sé hacer, voy y busco a alguien que me ayude o busco a una persona que haya estudiado ese departamento y le digo, mira, vamos a trabajar en este proyecto. Yo voy a trabajar en la parte del montaje y tú me vas a fijar los sabores de esa cultura, por ejemplo. Y se hace. Pero si fuera yo, las cosas fueran distintas. Claro. Claro. Porque ya yo me fuera por la pasión, tal vez no tanto por el dinero. Pero todo depende del mercado, el momento. El pago, la tendencia. ¿Tú entiendes que en un mercado dominicano la pasión es bien remunerada? Lo que no se hace con pasión no funciona. Ahí tenemos que aplicarnos al cliché de lo que no se hace con amor no funciona. Porque al final detrás del amor hay una fuerza mayor. No podemos decir que es suerte, otros le dirán que es, no sé, una luz. Cada quien le puede poner el nombre que quiera. Pero si no hay una armonía, amor, pasión, vibra, energía, Dios, es lo que hacemos siendo que no funciona. Y eso es muy importante. Y ese es mi ley, mi doctrina. ¿Tú sabes? En esa misma línea, como comentabas al inicio, que, claro, es algo un poco polémico que se diga de esa manera, que al amor se le hace muy difícil escalar en un mercado varonil, un mercado lleno de hombres. Conoco muchas, muchas mujeres, pero ahora que lo analizo bien, no veo que se destaquen al mismo nivel que los hombres. Eso es algo, se puntualiza de esa manera. La respuesta, si tú me hubieses preguntado eso hace 10 años, yo hubiese abierto los brazos y te digo, ¿cómo vas a decir eso? Lo que pasa es que aquí no nos apoyan. Pero hoy en día, si me pongo del otro lado, si me pongo, porque a veces hay que ponerse del otro lado de la moneda, ¿tú sabes qué pasa con las mujeres? Que la mayoría somos madres. La mayoría tenemos otras responsabilidades. Y yo que lo he vivido, lo he vivido de manera muy difícil, todos mis hijos han nacido y yo trabajando. O sea, al otro día, yo con la barriga voy a dar luz. Y todavía estoy dando la luz y estoy pensando en el proyecto, que qué va a pasar, que si no llegó, que si el pedido, que... y meter la vida de la vida y la vida maternal, la vida de familia y el trabajo, a veces es muy difícil para las mujeres, porque las mujeres estamos pensando en 17.000 cosas al mismo tiempo. El hombre puede ir a su trabajo y se concentra, se concentra, se concentra y ahorita se va para su casa, hola, gracias, mis hijos, me doy un baño, no quiero decir que todos son así, pero me acosté y mañana empiezo. Yo en mi caso, llego a mi casa y esas ocho horas que ustedes tienen de sueño, yo no las tengo, porque hay uno que tosió, o mami te quiero, o vamos a ver, porque tiene que dedicarle tiempo. Entonces, si somos sinceros, tal vez una chica que esté empezando o que se dedique específicamente a eso con los sacrificios que conlleva la carrera, bueno, claro que pueden ser exitosas y hay muchas, pero ya para un departamento de yo tengo que contratar a alguien y que tenga que dividir su vida entre su familia y su trabajo, yo siempre voy a apoyar que vaya a su familia, pero el mercado tiene que producir, tiene que producir, a los hijos que te enferman, tú tienes compromiso en el colegio, entonces, sí ha sido difícil, a mí me costó mucho, me costó muchas relaciones, me costó no ver a mis hijos crecer, ahora en esta etapa que voy a complicar hace 40 años, ya ahora mis decisiones y mis proyectos son distintos, ya yo no apoyo el trabajar tal vez de noche porque yo quiero estar ahí a la hora de mis hijos de dormir y decirles buenas noches. Me imagino que por un tema familiar es mejor, más factible hacer asesorías donde tú tal vez no sacrificas el tiempo con tus hijos, tu tiempo de familia que entrar en una cocina. Las asesorías en general son mucho más complicadas, la asesoría no solamente es hablar, una asesoría recuerda que alguien pone sus esperanzas y su dinero sobre ti, sobre tus capacidades, o sea, tú me dices yo te voy a poner X dinero para no decir cuánto vale, X dinero y yo necesito que tú me hagas eso, tú me lo puedes hacer, inmediatamente tú firmas ese papel, ese contrato que dice que en tres meses usted le va a entregar un proyecto y usted tiene que dar una proyección de venta de cuánto esa persona va a vender y cómo va a recuperar ese dinero y si te equivocaste y si la suerte mágica que yo te digo que llega no funcionó y si viene una tormenta en ese momento hay muchas cosas que pueden pasar o simplemente no era el momento o el lugar todas esas cosas yo estoy analizando 24-7 o sea, una asesoría que tuviera tres meses son tres meses en tu cabeza sin parar pensando cómo hago qué tengo que llamar quién tengo que llamar por dónde me voy y si me equivoqué y si no necesito eso y cómo consigo el personal y aparte de eso entregar toda tu confianza en un grupo de personas que tú vas a dejar es como una relación de tres meses o de cuatro meses seis meses tú te enamoras del proyecto y cuando tú ya lo tienes listo que tú entregas yo lloro cada vez que termino yo lloro como si estuviera despidiéndome y que no lo voy a ver nunca más y ellos lloran también es lindo pero es como si fuera mi bebé entonces cuando hay tres bebés más mala asesoría se vuelve complejo muy complejo que me encanta que es lo que me da la emoción de despertarme en la mañana que aparte de eso es súper chulo porque tú no te aburres constantemente distinto va cambiando y tú te vas poniendo a prueba a ti mismo porque hay proyectos que yo tal vez no tenía tanta experiencia cuando yo empecé en el mundo de la mixología yo nunca había sido bartender yo no tenía ni idea de cómo se mezclaba algo yo sí sabía lo que quería poner adentro pero no sabía cómo se elaboraba para que me fuera a quedar y mi primer proyecto fue un boom y súper orgulloso dije no por aquí es pero después que me cansé dije ahora vamos a meternos en este mundo el mundo asiático chulísimo ahora mira ¿sabes qué? voy a empezar en el mundo de panadería soy francesa súper difícil vamos por el mundo de panadería y me fue bien en panadería y así vamos escalando pero de que no hay sacrificio yo siento que hay más siento que hay mucho más porque hay mucha presión tú sabes yo he hablado en algunas ocasiones y ya que tú haces asesoría y haces el engranaje completo de entregar un restaurante llave en mano básicamente con todo el personal esa parte del personal ¿cómo tú tomas en cuenta contratar contratar camareros porque yo tengo entendido me consta que tenemos gente en posiciones que no han estudiado y es por un tema de mercado que lo entiendo dice que hay mecánicos que son camareros hay mecánicos que están en la plancha hay mecánicos cocinando hay odontólogos haciendo cocina o odontólogos haciendo cocina tenemos de todo uno nunca sabe de lo que va a vivir pero por ejemplo hoy en día con una sociedad que va tan rápido personas que salen de las academias creyendo que lo merecen todo y que hoy en día necesito ser gerente de golpe ¿cómo tú batallas con eso? tenemos una rotación altísima en el sector creo que va por encima del 80% una locura ¿cómo tú batallas a la hora de contratar personal para un restaurante? lo primero que lo primero que tú tienes que evaluar como te comentaba en el tema de los restaurantes cuando yo entrevisto a alguien lo primero es que yo evalúo la personalidad de una gente esa persona tú la vas a ver más que tu familia esa persona tú le vas a dar una posición de confianza sobre algo que te pertenece vamos a decir que soy yo yo entrevisto como si fuera la dueña de la gente mi negocio yo te lo pongo en tus manos tú eres la imagen tú eres la imagen de mi negocio por ejemplo voy a trabajar en la plancha por ponerlo así un cocinero y yo vengo y te digo mira me encanta que todo quede bien soy una persona que busca siempre la perfección porque tengo un orgullo un amor una pasión por la cocina no contratas mira lo primero cada posición se contrata en diferentes pruebas para mí el cocinero el papel es papel papel es papel tú me puedes decir que está trabajado en 50 mil lugares y yo lo voy a leer ok bien ok perfecto muy bien venga entre primer día desde que él entra a la cocina ya tú estás haciendo evaluaciones si agarro la tabla mal de cortar los vegetales adiós miren que interactúa con los que están ahí porque el que cuando el que llega nuevo tiene que saber marcar su papel pero tampoco tiene que saber que no puede ofender tú no puedes llegar a un lugar aunque hay una persona inferior a ti y tú creerte superior porque usted no sabe lo que usted puede aprender de él él está ahí por algo él está ahí por algo entonces hay que hay que bajar el ego hay que ser humilde no importa a donde tú vayas tú puedes ser desde el chef ejecutivo hasta el muchacho que limpia que él es tu lugar usted tiene que llegar con respeto entonces lo primero que yo evalúo cómo esa persona se integra porque tú puedes ser muy bueno pero si tú eres conflictivo tú me vas a dañar todo el engranaje eso es un negocio que está ya activo ya el tema del piso es distinto cuando tú trabajas en el piso como te comentaba tú eres la imagen del negocio tu manera de hablar tu manera de expresarte tu limpieza tu manera física porque a veces la gente no entiende que no que tenga buena presencia no es cuestión de buena presencia bonito no es bonito es que usted se vea representado que usted tenga las uñas cortadas limpias que usted esté recortadito que usted no tenga barba que usted tenga buen porte sepa hablar que usted venga con su zapato limpio eso se llama buena presencia para ti cuál es la cualidad más importante que tiene que tener un camarero una sola una la más importante para ti creo que respeto y creo que hay otra más que sería no sé estoy jugando la palabra correcta cuando tú eres honesto 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 no solo en la parte monetaria sino honesto también con el comensal tú no puedes querer venderle lo que a ti te da la gana tú tienes que saber conocer lo que la gente quiere y no será por ejemplo te lo digo por experiencia propia es decir no importa la magnitud del restaurante lo más alto puede ser un chinchorro es decir uno se topa aunque la mayoría de veces un camarero no se sabe el menú no sabe recomendarte no te pide es decir es una experiencia que me pasó recientemente voy a emitir el negocio porque quiero muchas personas pero yo normalmente voy en la camarera o camarero le digo tráeme algo que a ti te guste recomiéndame algo debería ser así yo he visto que se van a los seguros ya muchos restaurantes saben porque parece que han hecho un cierto análisis del público que va si ellos como que te canean dicen espérate no no vámonos para los seguros ofrécele pollo te ofrecen algo con pollo tú no me puedes ofrecer otra cosa y por qué no sea muy interrogatorio a mí preguntas de que tal vez algo que me pueda gustar lo primero que él tiene que preguntar ¿sabe qué es? caballero ¿usted es alérgico a algo? ay no se nos lo pregunta eso es lo primero que tú tienes que preguntarle a una persona alergar el menú porque de ahí va a bajar la recomendación claro un buen camarero se lo he dicho siempre un buen camarero ni siquiera debería entregar el menú porque solamente él hablando y recomendando de por sí el cliente se va a ir a esa dirección porque los enólogos ¿verdad? los que venden vino le va tan bien ellos no van a mis que ellos van y traen el vino mira le recomiendo este vino porque tiene esta uva y eso y tú te enamoras tú no sabes nada de vino pero dices yo tengo que beberme eso claro es así y fíjate el porte que tienen que tú te sientes que te están vendiendo oro yo los admiro y oye me queda una carrera súper difícil pero para mí el camarero tiene que ser honesto tiene que ser honesto o sea en todos los sentidos y al final como vuelvo y te lo vuelvo y te lo redujo y es algo que yo tú eres la imagen de mi negocio tú tienes que sentirte parte de mi negocio tú tienes que que la marca que tú portas es tuya es así es igual que el chef igual que el limpio igual que el que sirve que el partende todo tiene que ser por ejemplo vamos a decir la marca Hugo Port todo tiene que ser Hugo Port claro no podemos estar trabajando disperso sí y entonces y lo mismo que pasa con la gerencia para mí un gerente y eso pasa mucho un gerente que tiene que saber hacer ¿qué hace un gerente? gestionar ajá ¿qué hace un gerente de AIB? gestionar ¿sabes qué va a hacer un gerente para mí? es una persona que tiene la capacidad de cubrir cualquier posición de un negocio eso quiere decir que para poder enseñar yo tengo que haber estado ahí ¿cómo yo te voy a decir a ti cómo servir un plato si yo no te di un entrenamiento de cómo se sirve un plato? ¿cómo yo veía a un chef a decirle que eso no está bien si yo no sé nada de cocina? es que no puede ser si te va el muchacho que limpia agarra y limpia que usted no tiene que tener ego porque usted está ahí arriba no usted tiene que ser parte de ello tiene que sentir que tú eres el soporte y el líder y el ejemplo de todo un equipo para mí es un gerente es un líder y los restaurantes que aún tienen líder no caminan porque está todo el mundo trabajando por su dinero y se olvidan de lo que es el enfoque en automático muchas veces que es la restauración es servir nos dedicamos a servir pero si no lo hacemos con amor y cariño con respeto y honestidad podamos tener el mejor producto del mundo pero el que está afuera no supo venderlo ¿qué tú entiendes que le mata la pasión a una persona que sirve al restaurante en cualquier tipo de posición? ¿qué le mata? ¿qué hace que él no quiera seguir trabajando? ¿qué es lo más rápido que le mata la pasión? que los dueños lo engañen y le roben su dinero que no le permitan crecer y lo dejen estancados usted es runner usted no va a salir de ahí pero pero yo puedo aprender de bares no usted tiene que llevar trago pero ¿por qué? en mi doctrina distinto y siempre el que me conoce sabe que yo siempre digo eso el estuart cuando lo contrato el que me friega que es para mí súper importante óyeme ¿qué tú sabes hacer? no, mira yo soy estuart ¿qué tú quieres aprender a hacer? mira chef yo quisiera cocinar ok tienes tres meses si en tres meses tú sigues siendo estuart te vas para afuera ¿cómo así? claro porque tú no podrás tener meses aprendiendo a fregar tú tienes que ir escalando es más fácil buscar otro estuart que buscar un cocinero tú tienes que ir escalando ¿qué te mata la pasión? cuando te limitan cuando no invierten en ti cuando te dicen que tú te tienes que quedar ahí y más nunca ya entonces voy a un trabajo por un sueldo y la vida se me va ahí no, así no wow tú sabes estoy viendo últimamente que la mujer la mujer se está destacando bastante veo a mi querida Tita ganar un premio en Dubai como mejor chef muy muy interesante tenemos a María Marte de vuelta en el país con un restaurante muy lindo en Jarabacoa y vemos que se están destacando muchas mujeres ¿cómo tú ves el futuro de la mujer en esta industria local? mira he trabajado con ambas si te digo son mujeres con mucho temple muy sacrificadas o sea tú te puedes sentar con cualquiera de las dos y si tú oyes la historia de principio a fin y la cantidad de trabajo que hay detrás porque a veces vemos lo que vemos en la pantalla pero el insight es mucho más complejo y yo he visto muchas lágrimas también he visto mucho maltrato he visto mucha discriminación de esas colegas y para mí verla donde están y no solamente ellas puedo mencionar muchísimas más que han escalado que le doy un aplauso y mira y he trabajado con ellas de ahí a ahí y si pueden pero lo que te digo si van a crecer pero que estamos sacrificando detrás que estamos sacrificando detrás cada quien le pone su prioridad a lo que quiere yo por ejemplo en mi caso ya toda la vida de fama televisión show toda esa burbuja de lo que era un celebrity chef como dicen todo ese show ya yo lo viví ya yo lo aprendí ya yo lo analicé me siento muy bien me sacrifiqué mucho pero ahora ahora yo quiero enseñar a cómo se hace bien cómo montar un lugar que sea exitoso no solamente facturando sino que se mantenga en el tiempo tú has dicho los restaurantes familiares la cultura italiana que se mantiene de generación en generación ¿qué es lo que hay? hay esencia hay respeto hay historia hay tradiciones que se mantienen entonces a mí me gusta esa línea he visto que muchas se mantienen existen unos datos de que muchos negocios familiares cuando llegan a cuarta generación tienden a vender tienden a salir del negocio es algo que todavía no he visto acá porque hay muchos que están plenamente en tercera generación hay otros que sí dan en cuarta ojalá puedan mantener ese legado familiar durante muchos y muchos años que yo sé que lo hacen con mucho amor los negocios cambian mucho cuando muere la cabeza principal la visión principal del negocio y pasa a otra generación siempre son muy cambiantes algo que sí me gustaría saber Canel ¿en qué se encuentra Canel en el terminando el 2024? ¿hacia dónde vamos Canel? Mira tuve un tiempo que me dediqué de lleno a unos proyectos y gracias a Dios han sido bastante exitosos recientemente acabo de terminar un proyecto que se llamaba Parampara de un restaurante que es una línea de bakery productos congelados o sea un proyecto muy bonito pero ahora en su final de etapa como te decía iba a necesitar más de mi tiempo o sea va a necesitar más yo estar más inside y hay que saber cuándo cuándo tomar decisiones propias y te voy a hacer un cuento así rapidito cuando estaba terminando el proyecto que me sentía mal como siempre te digo me siento mal tengo que irme de este proyecto ya terminé ya tengo que empezar otra cosa siempre te hace ese sentimiento como de tristeza orgullo pero tristeza iba en un taxi y me dice el chico del taxi ¿por qué usted se ve así como triste? yo le dije no no sé qué voy a hacer ahora yo hago esto pero ¿a qué usted se dedica? y le voy a ir explicando yo hablo muchísimo le voy a ir explicando y él me dice pero si yo fuera su marido yo le pongo su propio negocio porque usted es una mente brillante y cuando ese muchacho me dijo eso yo me como que hay una chispa como que se me prendió y yo dije pero ¿por qué? ¿por qué no lo haces? y pues me acordé que yo tuve un negocio mi primer negocio sin experiencia me fue muy bien pero yo no tenía experiencia y el dolor de cabeza de los 15 y los 30 y los suplidores me volvió loca entonces yo me dediqué a hacer negocios para otros no quiero utilizar el determinado pero lo voy a decir hacer ricos a otros claro me pagaron pero hice rico a otros con mis ideas y entonces al final ese negocio sigue creciendo pero yo ¿dónde me quedo? nada más ¿qué pasa conmigo? tengo que volver a empezar por más divertido que sea yo tengo un mundo que mantener y tengo una familia que mantener y quiero crear un legado entonces cuando ese muchacho me dijo eso yo llamé a alguien a un amigo y dije mira está pasando tal cosa y como si fuera la luz divina del señor esa persona me dijo yo estaba esperando que tú me llamaras vamos a hacer algo juntos y en eso estoy estoy creando un proyecto súper chulo muy mío con la identidad que a mí me gusta comida reconfortante comida así como que yo necesito comérmela ya es muy de obviamente lo que me gusta el mundo de la televisión las redes todo lo que es pero es una identidad que desde que tú la veas tú vas a decir eso es Canel eso es Canel y por otro lado obviamente voy a seguir dando asesorías voy a ir moviéndome pero esta vez como dicen como dicen de los dominicanos estoy pa' mí claro estoy pa' mí buenísimo me encanta me encanta escuchar eso realmente siempre es bueno que uno se pueda enfocar en los proyectos que uno quiere materializar para que el día de mañana tú no sientas bueno trabajé toda la vida siento que tengo un pequeño vacío profesional no nada nada emocional profesional mira no logré esto no logré lo otro láncese hágalo claro sin dejarse enamorar los oídos de gente que te dice que tú todo lo puedes ajá que siempre están ahí presentes dale pa' allá tú no estás poniendo ni uno dale pa' allá no hay estudio de mercado dale pa' allá y después me debaraté y no hay nada y tú dices wow qué pasó aquí qué pasó oh me llevé de la emoción y de mi círculo porque el círculo siempre está buscando la forma de alguna manera te quiere ver mejor pero tal vez no es la manera correcta de hacerlo y uno con el ego se siente empoderado probablemente no sea el timing como me dijiste al principio en la entrevista el timing es súper importante en todo lo que uno hace muchas veces tú vas a hacer la cosa fuera de tiempo no se dan porque no era el momento no era pa' ti cuando no es pa' ti no es pa' ti y yo entiendo mira con el tiempo tú ves que yo soy hiperactiva ahora ya tú me ves calmada pero yo no soy así yo soy hiper todo el tiempo soy hiper y mi mente va más rápido de lo que yo puedo y me han pasado situaciones que esta vez como es mío me digo claro yo tengo mucho miedo no te imaginas o sea el miedo que yo no tengo con lo demás yo lo tengo ahora mismo o sea de una manera pero digo y si fracaso y eso me va a afectar en lo que yo hago porque si yo fracaso y como yo voy a dar una asesoría con algo y la encrucijada se vuelve todavía más complicada más complicada y que hago y pase un menú mío son hojas y hojas y hojas y hojas porque digo pero eso no se va a vender pero eso se parece al de mi amigo y después va a decir que yo estoy copiando es complejo tú sabes ya viendo que tú vienes puesta para ti viene tu proyecto ¿cómo tú te sientes con el mundo de las redes sociales hoy en día? lo rápido que vamos tenemos muchas figuras en las redes que cocinan grandes comunidades no necesariamente son estudiados una parte sí otra parte no ¿cómo tú te sientes hoy con las redes sociales? ¿tú sientes que tú vas a poder caerle atrás de eso? ¿estás creando una estructura para poder sobrellevarlo? ¿entiendes el sacrificio que es crear contenido? porque mucha gente el que está de afuera cree que eso graba un videíto lo puse allí una aplicación y se hizo solo y ya somos famosos es decir hay constancia hay un equipo de trabajo detrás son muchas cosas es decir ¿está Canel preparada para caerle atrás de las redes sociales? cuando yo tuve mi programa de televisión que era bastante cool que era cobertura gastronómica con el equipo de Culinar y Leandro yo tenía mi personalidad siempre mi personalidad siempre ha sido así outgoing cool si en esos tiempos las redes sociales tú eras activas yo fuera uff famosísima pero en esos tiempos estábamos análogos pero en esos tiempos no había redes pero ahora como van las cosas creo que la herramienta fundamental para tu poder cautivar público son las redes sociales y usted tiene que saber utilizarla correctamente pero como yo no soy ni influencer ni creadora de contenido nada yo me voy con una persona que tenga la capacidad y le digo que eso es lo que yo quiero proyectar y esa persona me va a ayudar a proyectar lo que yo quiero si me pongo a inventar yo créeme que no me voy yo necesito a alguien que trabaje conmigo ahora mismo tengo un equipo muy bueno voy a estar dando asesoría también tipo así en entrevistas sí al final las redes sociales son muy importantes ¿qué no me gusta de las redes sociales? caer a todo el mundo de chef a todo el mundo de chef todo el mundo cocina ¿verdad? y a veces mal informamos eso es lo único que no me gusta la mala información que se proyecta en las redes sociales sobre la cocina la vida de los chefs no es que es tan fácil como yo te decía ah voy a aprender voy a ir a la escuela voy a cocinar y mami voy a poner un restaurante no es así no es así entonces como ahora tenemos que educar las redes sociales fueran una buena herramienta para poder educar y enseñar a la gente que hay detrás de todo eso me encanta me encanta eso Canel Canel es bien sabido que en el país creo que tenemos algunos tres tres o cuatro restaurantes haitianos se ha ido metiendo poquito a poquito la gastronomía haitiana en el país sé de panaderías que se han abierto aquí de socios haitianos creo que poquito a poquito está entrando la gastronomía haitiana tú crees que el público dominicano se parece un poquito yo he probado algunos platos voy a coger el micrófono me voy a echar un tata para atrás para responderte claro está penetrando tú entiendes que el dominicano va a aceptar hay un restaurante de alta gastronomía haitiana aquí entonces tú has probado la comida haitiana un chin un chin un chin míralo ahí para mí yo soy francesa pero yo soy platana dominicana ¿verdad? porque me crié aquí la comida haitiana es espectacular buenísima ¿a qué se parece la comida haitiana? para que la gente entienda tú vas a ver cuando tú vas a Rabacoa a los fogones a la candelá a eso sabe la comida haitiana porque se hace el fogón cuando yo iba a Haití que mi abuela no me dejaba bajar los fogones porque las clases sociales están muy separadas allá no me dejaba ir a ver yo era muy curiosa no me dejaba ir a ver hasta que un día bajé y literalmente son hornos de piedra y la comida sale de ahí y la comida sabe a esencia no tiene no tiene sopita todo es natural ¿qué es la comida de los campos? ¿por qué que uno tiene que ese recuerdo que se te marca? ¿qué ocurre con la gastronomía haitiana aquí? aquí hay muy buenos restaurantes y aquí hay mucha gente queriendo hacer buenos proyectos pero como aquí hay un tema de de cultura ¿eh? aquí hay un tema de cultura que no permitimos que otros ¿verdad? puedan crecer no sé le cae ese ese título de haitiano y no no fluye lo meten en el tema social lo meten en el tema lo mezclan con una cosa que no es no tiene nada que ver es a ciencia cierta los haitianos que están aquí en el sector catonómico tienen muchos cuartos pero hay muchos que tú ni siquiera sabes tienen muchos cuartos yo trabajé en un proyecto de una panadería haitiana y nadie sabía nada yo era la imagen del proyecto y no fue súper bien pero yo soy haitiana lo que pasa es que como la gente yo soy blanquita yo soy blanquita tú yo te digo soy haitiana tú dices ajá yo tengo que enseñar la cédula y le enseño con orgullo y yo soy una haitiana que me ha ido muy bien en RD porque a mí me han tratado muy bien y me han abierto toda la puerta del mundo y he competido en competencias internacionales representando RD entonces ¿qué pasa? no sé no han enganchado no tienen que enganchar o que me llamen a mí que yo los engancho tú lo enganchas claro de una vez lo ponemos a trabajar o sea Canel llámenle a Canel llámenla que ella lo va a enganchar mira Canel nosotros tenemos una dinámica muy bonita aquí y siempre intentamos mandarle un lindo consejo a esos próximos cocineros o el que se quiera poner su filipina con mucho orgullo con mucho orgullo y se ponga chef delante en las redes sociales a toda esa gente apasionados de la cocina a Mateus ¿cuáles son los tres pasos fundamentales que no debe volarse un amante en la gastronomía para tener éxito y poder tener una carrera tan larga como la que tú has tenido? lo primero que tienen que hacer antes de decir que quiere ir a la escuela culinaria es ir a trabajar en un restaurante lo primero vaya y haga una pasantía vaya haga una pasantía vea el insight de un restaurante de qué se trata lo segundo es a dónde tú vas a trabajar dónde es que tú quieres implementar tu gastronomía mi querido tú quieres la gastronomía afuera o tú quieres trabajar en RD y otra la tercera es ¿te quieres dedicar a la cocina o es una pasión? si es una pasión open hágalo con amor hágalo con cariño encuentre su toque porque al final cuando cocinamos tenemos creamos un sentimiento muy agradable yo cuando cocino dejo de pensar todos mis problemas se van se me olvida todo 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 fluye entonces ¿qué es lo que tú quieres hacer realmente? ese es mi consejo ¿qué es lo que quieres hacer? define tu línea si quieres ser un chef como lo que tú ves en la película vaya en una pasantía vea la realidad y luego si usted se siente bien entonces continúa el camino pero no pare dele con todo no permita que nadie te diga que usted no puede hacer algo y pase por todas las posiciones para que haga como yo te dije nadie te diga que no puedes se fue el perrillero vamos a meter mano se fue el que hace potre vamos a meter mano así que tiene que ser wow aprendan cocineros esto es asopado ay que chulería y tú ya comiste asopado 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 ay que chulería